La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es su vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es su aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y del Espíritu Santo. Por las intenciones de las personas que hacen el Santo Rosario, y también por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. En acción de gracia, por un año más de vida, de la doctora Nelly. También por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la salud de Elsa Roja, de Ana Hilda Delgado, de Evangelina Arangel Villamizar, de Silvia Roja, de Ana Gabriela Pernía Rosa, de Coromoto Mendoza, y por la salud espiritual y corporal de Juan Carlos. También por la salud del Padre Víctor Quintero, y por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven, de Isbelda Marque, de Anunciación Orduz, de Francisco Escalante Mende Aumés, de Manuela Ulacio de Torres, de Isabel Cristina y María Natividad García de Blanco, de Sara Tibizay y Ángel Villamizar, de Elsa y Lucy Roja, de Pablo Alcántara Herrera, y Poblacina Rebolledo de Guillén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Griso, ten piedad, ten piedad de nosotros. Griso, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor profundo a Cristo crucificado y una filial solicitud por la unificación de la Iglesia. Concedo por su intercesión, vivir siempre unidos por el amor a tu Hijo y la obediencia a su Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaniel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles, y dijo a la Asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, y dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se levantaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar, y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. 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 Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Tú eres, oh Señor, toda la felicidad. Tú eres, oh Señor, toda nuestra realidad. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacían curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente los seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña en solo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Estamos en la segunda semana de Pascua y vamos camino a la Pentecostés. nos ha acompañado desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde el domingo de la resurrección, en la primera lectura, los hechos de los apóstoles. Durante estos días y hoy han salido esta expresión que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios. Es lo que hemos escuchado hoy del capítulo 5 de los hechos de los apóstoles, como le prohíben a los discípulos hablar de Jesús Nazareno, que no está muerto, que está vivo, que ha resucitado. Y como Dios se va manifestando claramente. Por eso las autoridades religiosas, los de Senedrín, quieren darlo por muerto y que nadie hable más de él. Por eso le prohibimos que no hable más de Jesús en Nazareno. Pero a los apóstoles Jesús les abrió el entendimiento con el soplo del Espíritu Santo y les abrió sus corazones y para que ellos, por eso Jesús también se les apareció y ellos se convencieron de que de verdad ha resucitado. Por eso los apóstoles no pueden callar y nosotros tampoco podemos callar ante la Iglesia. Somos testigos de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús. Los sumos sacerdotes y el consejo los meten a ellos en la cárcel, le prohíben volver a hablar de Jesús, pero ellos ya liberados no le hacen caso. Y de aquí viene esta expresión que la hemos nombrado en este día y hoy también aparece. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El que Dios envió habla de la palabra de Dios. Por eso tenemos la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios se hace en cada uno de nosotros por medio de la vivencia. Y esa es la enseñanza hoy de esta primera lectura. Cuando las cosas no son de Dios, se derrumban. Cuando las cosas no son de Dios, desaparecen. Y si las cosas vienen de Dios, permanecen para siempre. Hemos cantado en el Salmo pidiendo la luz y la salvación del Señor. Por eso hemos repetido varias veces. Y cantando, el Señor es mi luz y mi salvación. Y eso es lo que le pedimos a Él todos los días. Luz para ver. Luz para caminar al encuentro con el Señor. Y obtener la salvación que todos esperamos. Nuestra esperanza cristiana es salvarnos. Y estar en esa comunicación con el Señor. La salvación viene por medio de la evangelización. La salvación viene porque Jesús ha resucitado. En el evangelio de hoy hemos escuchado a San Juan en el capítulo sexto. De los versículos uno al quince. Y se nos habla sobre la multiplicación de los panes y de los peces. Pero antes de esa multiplicación de los panes y de los peces. Jesús necesita estar en silencio. Jesús necesita ir al monte. Y se sienta allá con sus discípulos. Por eso es importante la oración. Muchos nos recogemos en la mañana. O en la noche. O cualquier momento del día. Para estar en sintonía con el Señor. Lo hizo Jesús. En su vida pública. Lo hizo Jesús. Y nos lo enseña a nosotros. Que necesitamos ir a la montaña. Necesitamos de esa oración. Dejar las ocupaciones. Dejar toda aquella cosa que nos pueden atraer. Para buscar a nuestro Señor. Hemos escuchado. Hemos escuchado. Repito. La multiplicación de los panes. Y de los peces. Y como Jesús se va manifestando. Al pueblo que necesita. Y a Jesús le pedimos. Que no falte el pan necesario. En los hogares. Pero necesitamos también de ese alimento espiritual. Que nos llena de vida. Por eso Jesús hace la oración de acción de gracia. Y por eso en esa acción de gracia. Él va distribuyendo esos panes. Y esos peces. Él es el que da la vida. Jesús es quien da la vida. Habla de la vida que nos da Cristo. Es como su ofrenda. Y el pan se parte para repartirse y muere. Y tenemos que pedirle al Señor que no nos falte el pan de la palabra. Que no nos falte el pan de la Eucaristía. Los santos necesitaban de comunión diaria. Para mantenerse en su vida cristiana. Y llegar a las grandes alturas. Como es la santa del día de hoy. A Santa Catalina de Siena. Así Cristo con su ofrenda. De Pascua. Él nos da ese pan de vida. Que no se acaba. Todas las veces que queremos comunicar. Pero cuando estamos en gracia de Dios. Necesitamos de esa comunión espiritual. El pan que comemos. Y al llegar a nosotros. Es el pan que nos da ese alimento. Cristo toma el pan nuestro. Y lo hace suyo. Y lo hace suyo. Y un pan que él nos da la vida. Hace de ese pan. Una comunidad de vida. Que no se acaba. Ese pan que le pedimos a Jesús. Que nunca se termine. Por lo menos cuántas personas. No tienen Eucaristía diaria. Gracias a los medios de comunicación social. La evangelización. Y la Eucaristía. Se puede escuchar. Todos los días. Y pedimosle a Jesús. En esta Eucaristía. Así como Jesús distribuyó el pan. A los que estaban sentados. Hasta saciarlo. Que nunca falle el pan en las familias. En las comunidades cristianas. Quiero terminar con una frase. De Santa Catalina de Siena. Que es la Santa que estamos celebrando. En este día. Ella decía. Que Jesucristo. Es el puente. Entre el Padre y nosotros. Entre el cielo y la tierra. El que nos posibilita. No agarnos en el mar. Tempetoso de la vida presente. Son frases de esta Santa. Santa Catalina de Siena. Tenía como carisma. La cruz y la iglesia. Amó mucho la cruz. Amó mucho a la iglesia. Pospedemosle a Jesús. Y a nuestra Madre Santísima. Seguir amando a la iglesia. Y seguir también. Amando la cruz. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Amén. 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 Oración de los fieles. Oremos al Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan deliberadamente a ella, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se preparan a recibir por primera vez la Eucaristía, para que las comunidades cristianas les ayuden a ser conscientes del paso importante que van a dar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que pasan hambre, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, y por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, especialmente de Ana Hilda Delgado, y también de Silvia Roja, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, también por Juan Eude Pérez Pernilla, dos años, y Belda Marque, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad García de Blanco, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja. También pedimos por Manuela Ulacio de Torre y Blasina Rebolledo de Guillén, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, Dijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Sobre tu altar, confiaré, 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 no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré, 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 mi corazón. A tu amor, mi Dios, mi Rey, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré, 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 mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Amén. 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 Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en esta fiesta de Santa Catalina y ayudas a imitar su ejemplo a fin de que toda nuestra vida sea una continua alabanza a ti, fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por hoy los hijos de la luz nacen de la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todo. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándose gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda también de nuestros hermanos, Padre Steven, Juan Eudes Pérez Pernía, y Belda Marque, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con todos los siglos. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tus llagas, escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, especialmente del Padre Víctor Julio, y también por la paz de Ucrania, de Rusia, Jerusalén y el mundo entero. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, que este sacramento en que Santa Catalina encontró un alimento capaz de sostener la vida de su cuerpo, nos comunique la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. ¡Pueden irse en paz! ¡Gracias a Dios! Tengo una madre llamada María, tengo una madre llamada María, la madre de Cristo, la tuya y la mía, la madre de Cristo, la tuya y la mía. Mi madre es hermosa, más hermosa que una estrella, mi madre María como ella no ha de haber. Mi madre es hermosa, más hermosa que una estrella, mi madre María como ella no ha de haber. y aunque en ese mundo hayan cosas muy preciosas, pues nada ni nadie se compara a este ser. Tengo una madre llamada María, tengo una madre llamada María, la madre de Cristo, la tuya y la mía, la madre de Cristo, la tuya y la mía. Y es María, y es María, y es María, 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 y es María, y es María, y es María, María, María. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.